A pesar de tener asegurada la serie, los naranjeros de Hermosillo no se conformaron y derrotaron 6 a 3 a los cañeros de los mochis, para barrerlos en el estadio Sonora. Juan Pablo Menchaca se adjudicó la victoria en un lapso de una entrada y dos tercios, donde no permitió carrera y solo le conectaron un kit. Mientras que el relevista estadounidense Ben Kozlowski fue quien cargó con la derrota al permitir tres imparables y tres rayitas en apenas un tercio. Luego de cuatro episodios en donde Oscar Rivera mantuvo a raya a los bateadores hermosillenses, Efren Navarro conectó un honrón por el central en la baja de la sexta, llevándose al chispa Gastelum por delante para poner los cartones 3 a 1. En el inicio de la séptima y sin nombres en base, Brian Burgamy sacó un estacazo que se convirtió en cuadrangular y acercó a los mochitecos. Luego, Juan Carlos Gamboa batió hit al izquierdo para mandar a la registradora a Sergio Pérez y empatar el juego. Efren Navarro produjo su cuarta carrera de la noche, cuando disparó un indiscutible al jardín derecho, situación que aprovecharon José Juan Aguilar y Jerry Owens para poner el score 5 a 3. Gracias a una base por bola, Carlos Gastelum, quien se encontraba en tercera, avanzó sin problema a home y amplió la ventaja 6 a 3. Este viernes los naranjeros visitan a los yaquis, en duelo pactado a las 19.50 horas en el estadio Tomás Oroz Gaitán. Con información de Antonio de la Torre, para el imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!